¡Suscríbete al canal! Roma Gallardo y el profesor Rayo se equivocan, se equivocan y ahora os voy a decir en qué y por qué. Esto es muy serio, mucho más serio de lo que parece. ¿Y vamos a romper la figura que tenemos en Bitcoin al alza? Todo tiene sus connotaciones. Bueno, pues si no habéis visto el vídeo de esta mañana, es una clase brutal magistral. Es brutal y magistral porque no es mía, es de otro, ¿no? Pero creo que los datos que se dan, la herramienta que se presenta y un poquito el estudio en general, en lo que es todo el vídeo, hay que verlo. Yo os invito a que lo veáis. Creo que es algo que vais todos a ganar viéndolo, eso seguro. Y bueno, pues a partir de ahí ya vamos hablando y ya vamos viendo más cosas. Dicho esto, ¿a qué me refiero con que Infoblogger, Roma Gallardo o el profesor Rayo se equivocan? Evidentemente no en los porcentajes. Los porcentajes de lo que se lleva Hacienda de cada español, de cada trabajador, sea autónomo o no, son esos. Y más, incluso, de luego ya dependiendo un poco de los niveles de cada uno. El esfuerzo que hay que hacer fiscal en este país es brutal. Pero ellos dicen algo que es robo, la palabra robo. Y no, 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 el Estado no te roba. El Estado lo que hace es un hurto. Porque es sin violencia, al menos de momento. De momento es sin violencia. Todavía no nos han puesto la pistola en la cabeza ni el cuchillo en el cuello. Que es lo que les falta, ya. Es lo que les falta. Y todo, claro, pues para muchas veces gastos de dudoso, vamos a decir, dudosa reputación. Nos puede gustar más o menos lo que diga Infoblogger, lo que diga Roma Gallardo, lo que diga el profe, ¿vale? Rayo. Que a mí me encanta, rayo. O sea, yo lo tengo que decir. Pero la realidad es esa. El delito de hurto, al final, realmente es, se hizo para esos ladrones de guante blanco, que lo hacen sin fuerza. Entonces, un robo es sin fuerza, es un hurto. Y es un poco lo que, bueno, ahí se equivocan. Para que estos choricillos, pues, digamos, tengan una pena menor. Delito de político, totalmente. Venga, comenzamos. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, que es totalmente gratis. Y si, si, estás en la plataforma morada, pues, ya sabes, pídeme lo que quieras. A ver, mientras esté dentro de lo que yo puedo hacer aquí en directo. ¿Bien? ¿Vale? Bueno, esta figura es a la que yo me refiero. Estamos dentro de una cuña descendente en Bitcoin. Estas cuatro horas podemos verla incluso en diario, para no hacer en muchos puzles. Entonces, vimos que aquí estábamos generando una cuña, la rompimos antes de hacer los picos. Si alguien quiere, pues, que dibujemos la cuña hasta el final, bueno, pues, la podemos dibujar, porque queda todo como que muy bonito. Pero, a mí, eso me raya bastante. Aquí había una cuña también que se rompió a la baja, hizo, fue un fake out y fue arriba, pero se nos vino a generar lo que fueron los dos primeros puntos de ascenso, ¿vale? Y a generar esta línea de tendencia, la cual, pues, es la que deberíamos ir a tocar, ¿vale? Una vez que la toquemos, es donde se puede, yo creo, se puede producir el rebote, en caso de que, a ver, estas figuras no siempre, o sea, tiene implicaciones altistas, sí, correcto. Pero no siempre rompen a la alza, hay un porcentaje de veces que rompen a la baja. Se generan haciendo una de mosqueda y luego rebotan. Pero yo creo que, bueno, pues, un rebote en esas zonas son más que probables. Entonces, dependiendo de cómo tengamos configurada la gráfica, logarítmico o, vamos a decir, normal, por decirlo de alguna forma, lo podemos configurar en normal, ¿vale? Sin ningún problema. Claro, cambia un poquito la cosa. Yo toco en la parte inferior, atravieso, toco aquí. Vaya, ¿dónde cae ahora mismo? Pues cae a la zona ya de 27.000 casi, ¿vale? 27.000 y pico. Entonces, quizás habría que pegarle dos vueltas a esa zona, ¿vale? Más o menos cada uno donde venga. Ya sabéis que yo lo que suelo hacer, lo que hago generalmente, es comprar y vender escalonado. Entonces, tengo varias zonas de compra, las tenemos aquí vistas. Vamos a quitar estas líneas que teníamos en intermedias porque era más bien para cuatro horas. Vamos a ajustarlas aquí a diario, ¿vale? Ya tenemos una zona de mínimos con una resistencia. En 29.733, 29.750, algo aproximado, ¿vale? Porque no son puntos exactos, ya sabemos que son zonas. Y luego teníamos este TP1, ¿vale? Profit 1, Take Profit 2. De que de dónde salía, pues lo volvemos a retomar de estos cuerpos que tenemos aquí, ¿vale? Medimos en FIBO y nos da objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, ¿vale? Aproximadamente lo he hecho un poquito así a ojo de buen cubero, pero más o menos ahí si vamos de cuerpo a cuerpo. Y tiro porque me toca, ¿vale? Tuque 1, 2 y 3. Vamos a ver por los dos primeros. El primero ya lo tenemos, estamos en él. Y el segundo se cumpliría de irnos con la línea de tendencia, si lo vemos como hemos visto, ¿no? Ahora en formato normal en vez de logarítmico, pues se nos iría a la zona del TP2, que es bastante probable. Pero bueno, yo lo voy adaptando a medida que lo voy viendo. Vamos a ver cómo va esta semana, vamos a ver que tenemos el día 10, si no me equivoco. Tenemos datos de IPC en Estados Unidos. Y bueno, pues pueden ser, igual que con los datos de empleo que se dieron, pueden ser una bomba, ¿vale? Pueden ser una bomba para el mercado. Recordemos que el SP500, bueno, pues como cerró, con una vela bastante feota. En semanal, con una vela feota, feota, ¿vale? Y lo lógico y lo normal, tal y como está el esquema, es que rompa esta línea de tendencia y se nos venga, pues al menos de momento a la zona de los 4.450, ¿vale? Este máximo que hay aquí, ese pivote junto con esta vela enmecha que tenemos aquí, pues redondeando, 4.450. Perdón, sí, 4.450, más o menos, 4.455, 4.460, nunca son puntos exactos. De momento, eso ya para el arranque, hablo para el arranque de mañana, no hablo para la semana semanalmente, ¿vale? Eh, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, en cuanto al esquema de futuros, que yo, bueno, pues tengo y sigo insistiendo en este canal, aunque haya zonas por arriba y por abajo, creo que es bastante decente y si lo perdemos, pues la han marcado en rojo la zona de futuros, ¿vale? Bitcoin. ¿Qué tenemos por aquí? El total market, y está en una figura muy similar a la de Bitcoin, porque como es el que manda, ¿vale? Y lo tengo puesto igual con el canal, podemos tirarle la segunda línea, si queremos, ¿vale? Y es una paralela por la zona de mechas, ¿vale? Bueno, ya veríamos a ver cómo reacciona de momento en domingo, dominguete, mientras no cierre. Tampoco tenemos datos semanales del todo, pero la semana es que ha sido bastante mala. Eh, de momento hay una vera indecisión, no se ve qué hacer, si para arriba, si para abajo. Y Bitcoin, pues su dominancia subiendo. Si mete un latigazo arriba, las altcoins van a sufrir bastantes, pero también nos daría pie a hacer una formación en la parte superior de doble techo, ¿vale? Antes de, a lo mejor, salir por patas, si nos hiciera un doble techo y bajáramos otra vez, pues bueno, no estaría mal. No estaría mal, antes de salir a, al alza, más al alza Bitcoin. Yo creo que cuando salga al alza de verdad, su dominancia bajará, no al principio, ¿vale? Pero sí, cuando las altcoins empiecen, empiece a haber de verdad confianza en el mercado, confianza en un arranque, lo que, lo que automáticamente se produce es un paso de dinero a las altcoins. Luego, luego se pagan los retrocesos, pero, pero, pero es normal, empieza a haber más confianza, se generan más inversiones en las altcoins, porque dan un porcentaje mayor que Bitcoin, aunque sean mucho más volátiles, pero, bueno, es lo que hay. Ese es un efecto que tenemos que ver, ¿vale? Y por otra parte, bueno, pues el dólar terminó, justo, en la línea verdecita, de este punto de pivote aquí, cerrado el viernes. Vamos a ver cómo va esta semana, porque una de las misiones que tiene todo este movimiento del dólar, bien alza, bien a la baja, también es machacar el rublo, machacar la economía rusa, que está bastante machacada, aunque no lo parezca. Por otra parte, ¿qué tiene, porque fue una pregunta, ¿no?, de otro día, ¿qué tiene Maker que no tengan las demás? Yo creo que es una frase que he repetido varias veces, ¿y qué tiene Maker que no tienen los demás, o qué no tienen los demás que tienen Maker? Bueno, pues podemos empezar por GERN Finance. GERN Finance, ¿qué tiene? Bueno, aparte de este, en un momento que en cuanto rompa la alza, pues podrá hacer cositas. ¿Qué tiene GERN Finance? ¿Qué creéis que tiene, o qué no tiene? Pues, para empezar, fijaros que tiene 36.000 tokens. De suministro total, que ahora mismo está al 90%, que son 33.037,05 tokens. ¿Vale? Esto es una cosa importantísima. Y me preguntan, ¿qué tiene Special Maker? Joder, pues que su suministro total es de 977.631.04, y en la actualidad está el 97,22% en el mercado. Es decir, tiene un millón de tokens. Vamos. Ahora, vamos a analizar, porque me lo habéis pedido, ¿vale? Hay una petición de caspa. ¿Y cuántos tokens tiene caspa? 19,99 billones con B. La cosa cambia mucho. Entonces, el market cap de caspa, a ver, puede ser muy alto. Imaginaos que se vuelve loco y dispara para todos lados. Pero el precio, no sé hasta dónde llegaría. Habría que ver monedas de un suministro similar. Y fijaros que esto está al 69,69%. Si tiene una subida, de repente, de un 10%, por ejemplo, en el suministro en circulación, la hostia para abajo que metería caspa sería brutal. Pero vamos a suponer que no lo hacen, que es un suministro de los guays, de los buenos, de los bien hechos, de los voy a quemar aquí a muerte y no voy a generar. Son 19,99 billones en total. Hay 20 billones. O sea que no saben ni lo que tienen, en realidad. El suministro máximo 28,7 billones. Ese es el máximo. El total actual, 20. No sé. Hace que pensar, ¿no? Pues yo creo que es un punto importante. Dicho esto, vamos a las altcoins. Vale, que la tenía aquí. Pues bueno, porque vamos a ver. Bueno, ya que era una petición que era caspa y tenemos cardano por ahí. También vamos a verla. J, caspa, ¿dónde está caspa? ¿No tengo caspa? Sí, yo tenía caspa, sí, la vimos el otro día. Uy, que no, ¿cómo estás? No importa. Vamos a ponerla. Sí, no sé dónde la debí guardar. La debí guardar en otro sitio. ¡Caspa! ¡Ay, la caspa! En KuCoin, venga. En Gate.io tenía más. Recuerdo que lo vimos ahí, sí. Venga. Pues, bueno, de momento. Taca, 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 ha vuelto ahí. Sigue con su disparo. Lo importante, vale. Tenemos aquí un máximo. Vamos a ponerla al cierre. Me gusta más aquí. ¿Por qué aquí? Porque va con esta mecha. Esos cierres, ¿vale? Aquí es una zona de resistencia que acaba de pasar. Lo lógico es venir a buscar un soporte. ¿Vale? Esta zona como soporte 0.039.8. 0.04. Mucho ojo porque tiene buen volumen. Esta subida tiene muy buen volumen. Pero llegará un momento en el que esas ballenitas van a soltarlo porque van a estar ganando dinerito. Tened en cuenta que desde este mínimo que hizo aquí. Ya no digo de la salida, bueno, al alza. Desde este mínimo que hizo en mayo. Que es que lo ha hecho hace dos días. En mayo del 23. Pues bueno. Hemos ido teniendo ya una subida del 270%. Ojo al dato. Un retroceso. Un intento de retroceso. Después de todo este subidón. Que ese subidón es aproximadamente un 97, un 99%. O sea, una barbaridad. Ojo. ¿Vale? Pero bueno. De momento tenemos zonas bastante interesantes. Esta zona de máximos. Si sigue haciendo una banderita y actúa como buen soporte y no lo pierde estaría bien. Si no tiene soporte, si no vale, no actúa como un soporte válido, la zona de 0,32 primero y después esta otra zona aquí. Aquí en 0,27,5. ¿Vale? Veríamos a ver. Luego habría que ver si cubrimos mínimos, no mínimo. De momento la estructura que tienes es buena. Mínimos y máximos ascendentes. Vamos a ver cuál es el siguiente mínimo de verdad. Porque yo no me creo que haya sido este. ¿Vale? Entonces, necesita un retroceso. Por técnico. Pero vamos, que no. Porque ya se veis que pasa con las altcoins. Muchas veces hay una fiebre con una altcoin. Que con esta en cuestión la hay. Pues puede seguir subiendo. Pero. NTF. Que no es lo mismo que NFT. No te fíes. En fin. Eso es lo que veo. No puedo deciros más. Por otra parte, Cardano. Cardano. A ver. Sobre estas monedas. Ha habido una recuperación interesante. Debido al tema de la SEC. Pero. Pero. Personalmente. Yo no voy a entrar. Mientras no se aclare el tema con ellas. A no ser que ya sea en la época de Bullroom. ¿Vale? No voy a entrar en ninguna de estas. ¿Por qué? Porque les pueden meter una bofeta de importante. Que creo que pueden salir muchas de ellas adelante. Incluida Cardano. Sí. Pero mientras. No tengamos esas. Seguridad no hay nunca. Pero. Una cierta certeza. De que la SEC no va a dar por saco. Prefiero. Porque. Porque es que un susto. ¿Vale? Una de estas. Es un ostión importante. ¿Vale? Fijaros lo que pasó aquí. Nada. En una semana. ¿Vale? O sea. Es que. Un 42%. Pues yo no. ¿Para qué? Si hay otras oportunidades. Que es lo que yo os pregunto a vosotros. Si hay otras oportunidades. ¿Para qué? Esas que están en ese listado. ¿Para qué? Y bueno. Y bueno. Yendo a lo que hemos ido al principio del vídeo. Pues mañana os voy a dar una lista. Para los que llegáis a esta parte del vídeo. Una lista importante de entidades bancarias. Fuera de España. En las cuales. Bueno. Podéis trabajar. Así que bueno. No me rollo más chicos y chicas. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Para las oportunidades que vayan a venir. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao, chao. Gracias por ver el video.